¿Qué onda tú? ¿Qué onda tú? Ey, ey, ey Apenas me desperté, se me tocó una caguama Y ni pa' salir porque en el barrio hay mucho drama Pero ya ni pedo, metiendo por la caguama Apenas iba en la esquina y la puta chota más garrillo Me chingo todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia, no pa' que usted me quite la lana Me chingo todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia, no pa' que usted me quite la lana Esa droga oficial, yo no sé de dónde sea Seguro no es mía porque huele bien fea No, no, no entiendo por qué Me tocan los genitales ¿A poco trae la maña de los putos federales? Por la mañana amanecido todo briago por el barrio No veo a ningún soldado por el punto de mi barrio Metiendo por las cheves de la tienda del mercado Pero vaya sorpresa, también allá está cerrado Pero quiero mi caguama como quiero mi caguaman La bonga buena rama y en mi bolsa siempre lana La calle está cerrada, la troca está nublada Enfrente la patrulla y traigo lana dispolveada Y aún así me paso el alto, el volumen siempre en alto Los cerdos nos persiguen y me gritan o me paro Se escuchan dos disparos, al frente están los guachos Yo en eso me distraigo, nuestro despertar fue cacho Me chingo todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia, no pa' que usted me quite la nana Me chingo todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia, no pa' que usted me quite la nana Apenas eran las diez, estábamos jugando play Me avisaron por el fake, clava el perico en el case Me pusieron los vecinos, se metieron unos seis Oficiales preguntando dónde estaba la coquín Y aquí no vendemos yay, me apuntaba el AK 47 en ma face, expresado en la van Yo no sé dónde me lleva, pero no soy lo que cree Aquí me queda una feria, podemos hablarlo bien El vato se paró en extrae, dije ya pegué Me empezó a revisar, me quito los de cien Me dice cuánto traes, pues ya los trae usted Y hoy acabé mi turno, morro ahí hablas con el juez Yo me chingo todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia, no pa' que usted me quite la nana Me chingo todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia, no pa' que usted me quite la nana Es que, es que Está sonando el fake, fake, don't it Bobby